Muy buenas noches, bienvenidos a Bien de Paz. Este es un programa de la Comunidad de Olén. Estamos en Vicente López, en el norte del Gran Buenos Aires. Y hoy vamos a hablar del Espíritu Santo y la Alianza de Paz. Para hablar de estos temas están con nosotras. Cecilia Cobos. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas noches. Ella es del grupo de la Escuela del Espíritu Santo y también está con nosotros, Silvina Cobos. ¿Cómo estás, Julina? Buenas noches a todos. Y está también con nosotros, Gaby Lozano. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidas. Y bienvenidos a todos los oyentes que nos están escuchando desde distintos lugares del país. Les pedimos que estén en contacto con nosotros. Vamos a estar muy atentos a sus mensajes. Nuestro número de WhatsApp es el de Radio María, más 54 93518171593, más 54 93518171593. Queremos que nos cuenten qué saben sobre el Espíritu Santo, la Alianza de la Paz, qué acciones hacen para la paz en los distintos lugares desde donde nos están escuchando. Bueno, y si no, que nos saluden, que podamos tener una interacción con todos. Bueno, ¿arrancamos, Ceti? Cómo no. Bueno, vos estás en el grupo Espíritu Santo. Sí. Contanos un poquito de qué se trata la Escuela del Espíritu Santo. Bueno, te cuento que la escuela nace de un grupo de oración que siente que la emoción de dar a conocer el Espíritu Santo. Entonces, ahí formamos la escuela y la abrimos al grupo, lo hicimos abierto e invitábamos a la gente una vez al mes a venir a la escuela y para así experimentaban lo que habíamos experimentado nosotros y querían conocerle al Espíritu. En el camino fuimos aprendiendo y lo fuimos escribiendo y así quedó conformado cinco años. Está escrito, está todo escrito en manuales y los títulos eran el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, después los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo con la venida de Jesús, fruto y María y el Espíritu Santo. Bien completo, ¿no? Bien completo. Era uno por año, esos títulos eran uno por año, son uno por año y nos acompaña siempre fue el padre Adrián Santarelli, él era la cabeza, el fundador de esto, él daba las charlas, la lógica y los laicos, que éramos nosotros, hacíamos la parte de los talleres. También se hace adoración y se enseña el rosario del Espíritu Santo. Bueno, ahí se hace una vez por mes y lo lindo de esto es que como quedó conformado en cinco años y se escribió, se fueron formando otras escuelas que los llevaron a otras parroquias. Entonces, nosotros invitamos a los grupos de oración que les interesa y que sienten esta emoción de llevar el Espíritu Santo a su parroquia, que si tienen un grupo de oración, lo lleven, porque está todo escrito, está todo muy completo y todo el recorrido son cinco años. O sea, es un ciclo de cinco años y después vuelve a empezar. Claro. Y los encuentros, ¿de cuánto tiempo son? ¿Es una frecuencia semanal? No, era una vez por mes. Sí, una vez por mes. Y duraban mucho, duraban de la una de la tarde al principio, porque se hizo así, nosotros lo hacíamos a la tarde, y es de una a cinco de la tarde. Después se abrió otra escuela que se llamaba Vespertina, que lo hacían a la noche para la gente que trabajaba. Después, bueno, se abrió con otras parroquias. Había como dos turnos que usaban el mismo manual. Claro. Que originariamente hicieron un pedo. Siempre se usó el mismo manual. Siempre se usó el mismo manual. Entonces, después hubo de jóvenes, que fue muy lindo para los jóvenes. Después abrieron en Olivos, con otro padre Toki, Morea. Se abrió en Uruguay, en Uruguay, lo llevamos a Uruguay. En Salto. En Salto. ¿Quién más que me acuerdo? La primera vez que nos asoma, es el que retiro. Ah, y después también se abrió con el padre Cabrini, en el refugio. Bueno, y así fueron grupos de oración que nos contactaban, y nosotros les dábamos todo lo escrito, todo lo que estuvimos recorriendo, y ellas iban siguiendo toda la programación, y así se complica a los cinco años. En realidad es una vez por mes, más o menos dos horas de cada encuentro. Sí. Y son más o menos ocho encuentros por año. ¿Y la dinámica de los encuentros, cómo es, más o menos, para contarle a nuestros oyentes? Nosotros, fue todo muy, como lo fuimos sintiendo, ¿no? El Espíritu Santo es súper dinámico. Entonces, nosotros en el grupo rezábamos, y leíamos, nos formábamos, entonces dijimos, bueno, ok, si nosotros nos abrimos una vez por mes, tenemos que respetar lo mismo. Porque en realidad, no es que dijimos, vamos a hacer una escuela, fue, abrámonos para compartir este espacio. Después nos dimos cuenta que nosotros ya habíamos ido aprendiendo cosas, entonces teníamos que ir en cada espacio mensual volcando esto. Entonces empezamos explicando en cada encuentro, por ejemplo, el año que tocaban los dones del Espíritu Santo, un don cada encuentro. Y después, al final del año, dijimos, ok, hagamos una alianza con el Espíritu Santo, que fue increíble porque dijimos, dijimos, ¿alianza o consagración? ¿Alianza o consagración? Dijimos, no, esto es una alianza. Y bueno, después cuando les contemos un poco más la actualidad de la escuela, no deja de ser sorprendente, exactamente, que hayamos elegido cerrar cada año con una alianza. Es como renovar nuestro social Espíritu Santo, ¿no? Eso lo hacen en el octavo encuentro. En el noveno. Sí, si el octavo noveno depende del año, ¿no? Hay años que necesitaban un encuentro más. Pero bueno, la dinámica era esa. Nosotros nos juntábamos, rezábamos, escuchamos la secuencia del Espíritu Santo para invocar, invocar. ¿Querés contarnos un poquito sobre qué es la secuencia del Espíritu Santo? Es una canción, yo creo que se puede... La vamos a escuchar un ratito, pero contarnos. La secuencia es más que una invocación, es una canción hecha a partir de una oración que invoca al Espíritu para renovar nuestro corazón y la faz de la tierra. Pero bueno, y después de eso, rezábamos el rosario del Espíritu Santo, que no es más que pedir cada don del Espíritu Santo, siete veces. Los siete dones, siete veces cada don. Los siete dones, siete veces. Muy lindo. Y después venía el padre Adrián, o un sacerdote, alguna persona con formación teológica para explicar el tema. El año que eran los dones, explicaba la sabiduría, todo. Y después venía el momento de taller, que era como bajar lo que estábamos escuchando a un complemento de educación, alguna dinámica que nos ayude a... En grupos o a todos. No, en grupos. Depende. Sí, era individual. Y lo que hacíamos, era muy lindo que hacíamos adoración, cantaba. Entonces también era un espacio, porque había mucha gente que no tenía grupo de oración y ahí encontraba su grupo de oración. Entonces se empezaban a formar también grupos de oración, y de ahí surgían otras escuelas. Muy lindo eso. Por eso es interesante que esto siga creciendo y siga llegando a todos los rincones. Y cuando terminaba, después de esta dinámica... No, eso es la base que hoy va mutando, pero lo que nosotros siempre pedíamos era respetar y de esa dinámica, nosotros lo hacíamos y que todas las escuelas más o menos lo hagan, porque entendíamos que hay una lógica, ¿no? Primero rezamos, después nos explican algo y después lo trabajamos. Entonces, así fue que dijimos, bueno, esto es una escuela. Porque nosotros nos dijimos, vamos a empezar con una escuela. Después nos dimos cuenta que era una escuela. Para todos, para nosotros y para los demás. ¿Y las personas se podían sumar en cualquier encuentro? Sí, sí, siempre estaban invitadas. Siempre estaban invitadas, podían llegar tarde, podían irse temprano. Era una invitación. Se llenaba, se llena, se sigue llenando y la verdad que es muy interesante. No, y después lo que hacemos también y hacemos es enseñar a las personas a hacer los rosarios del Espíritu Santo. Le damos materiales, se los llevan y le hacemos como taller. Se nos acercan las personas para poder enseñarles a hacerlos. También otra cosa que hacíamos, que hacíamos mucho y ahora ya se fue delegando en gente que se preparó, nos llamaban a algunos colegios cuando los chicos van a tomar la confirmación para juntar a los confirmados con sus padres a veces, a veces solo los chicos que iban a recibir la confirmación, para hablar de estas cosas. O sea, hablar del Espíritu Santo, que por ahí la catequesis es para el chico y no para la familia, o es para un chico en un espacio que por ahí no, no sé, como es parte de lo que hacen como una obligación, en algunos colegios, que llamen a alguien de afuera, les divertía, les contaba y oídos nuevos, voces nuevas sonan distintas. Y además hacíamos los rosarios con los chicos, terminaba la jornada haciendo los rosarios y verlos hacer los rosarios con los chicos y los varones tomaban la confirmación con el rosario puerto, y los varones también, muy entusiasmados haciendo sus rosarios. La verdad que es emocionante, cuando uno ve que el Espíritu Santo, en lo pequeño que podemos hacer, toca los corazones y vuela a cada lugar donde quiere, se dan ganas de seguir enseñando y dándoselo a los demás. Claro, y venían, y cada vez se repetían más gente, ¿no es cierto? Sí, cada vez se van a ir de colegios y de parques. Y cuánta gente los siguen llamando. Los siguen llamando. Claro, sí, sí. ¿Y qué días se juntan? Si alguno quiere participar, que nos está escuchando. Eso depende de cada grupo, y bueno, y hoy después, justamente hoy vos dijiste, vamos a hablar del Espíritu Santo, de la Alianza de la Paz. Entonces, hoy nosotros, nuestra escuela ya terminó el ciclo de cinco años, entonces estamos con otro tipo de actividades, pero bueno. Estamos haciendo el retiro también. Igualmente estamos ahora, claro, con el retiro, que también hace un montón. En el año 2014 creo que fue el primero. que es un retiro que se hace una vez por año, que es lo mismo, pero intensivo, digamos. Es conocer sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así que, bueno, obviamente después, sí, Julieta, te diremos para invitarlos. Y lo que pasó, que en este recorrido que hicimos con la escuela y todos estos cinco años, también entendimos que el Espíritu Santo nos alianza, ¿no? Y que nos alianza con la humanidad, con todos nuestros hermanos, nos alianza con el pasado, con el presente, y también nos va alianzando con el futuro, ¿no? Nos hace, nos lleva a la unión y la paz. Y ese mismo Espíritu del Génesis, que fue como la creación y que lo vemos en el Antiguo Testamento, nos lleva a la unión con todos los hermanos. Eso fuimos viendo, que el mismo Espíritu es el que nos va alianzando desde a todo el pueblo de Dios, y a toda la humanidad, a toda la creación, a todos. Y nos lleva a un mismo Padre de amor, que es el mismo Padre que nos alianza con nuestros hermanos judíos, con los musulmanes, con todos esos. Y bueno, y así fue como que el Espíritu, en la escuela del Espíritu Santo, nos llevó hasta la alianza de la paz. Fue todo un camino, un recorrido. Un recorrido que fuimos, que nos fue enseñando el Espíritu. Que nos alianza, que el Espíritu Santo nos alianza con los judíos, con los musulmanes, con las personas que creen o no creen en Dios. Con la persona que trabaja por el bien común, por la paz, por el derecho a la vida. Es un médico también que hace el bien y por ahí no creen. También estás trabajando por la paz y por el bien común. Y eso nos enseña que el Espíritu Santo está en todo, en la humanidad, que no es solo nosotros los humanos, sino también que habla de toda la creación, del universo, del agua, de los animales, las plantas. Lo que vemos y lo que no vemos. A lo visible e invisible a nosotros. Todo el universo. Y participan de encuentros interreligiosos también. Sí, sí, también. Es muy interesante. Muy interesante escuchar a todos nuestros hermanos bajo un mismo Dios, ¿no? Sí. Hacemos. ¿De este último tiempo participaron de alguno? Que se acuerden. Y estuvo... No, no, con el... Ay, ¿cómo se dice? Con el imán. Sí. Muy lindo ese encuentro. Aprendimos un montón porque se hizo con... Que nos unía con la Virgen María, ¿no? Eso es muy bueno. Sí. Es muy lindo. Es muy lindo compartir con la oración también con los judíos o desde un mismo Dios o con los musulmanes también, que nos une muchísimo. Muchísimo. Nos une. Bueno, eso habla de la alianza de la paz, de la unión y respetándonos en las diferencias, ¿no? Unirnos, respetándonos, no tratar de convertir a la otra persona, sino unirnos, tratar de sacar lo mejor de la otra persona y de respetarnos y de saber que todos somos hijos de un mismo padre creado, ¿no? Adiós. Y que todos nos salvamos. Yo creo que lo fuerte es que como el Espíritu Santo nos va preparando, ¿no? Porque nosotros, en nuestro llamado, que cada uno tiene uno y cada uno tiene un recorrido que el Espíritu Santo va haciendo en su vida, lo nuestro fue eso, descubrir cómo el Espíritu Santo nos fue educando para hoy, para comprender esto, ¿no? Porque muchas veces leíamos el Espíritu, los gemidos inefables del Espíritu en la palabra, y uno entendés la frase, ¿no? En el significado de cada palabra, pero es muy distinto entender cada palabra a que se te enraiza y decir el Espíritu Santo gime desde dentro. Y la palabra no fue escrita para mí, fue escrita para cualquiera, como los paganos, los gentiles, como nos dice la misma Biblia. Entonces dijimos, si ese Espíritu Santo está dentro mío, está dentro tuyo, 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 de cualquier persona. No sé, el Espíritu Santo fue dado, revoloteaba sobre las aguas, empieza la Biblia, y es el Antiguo Testamento, es lo que oran todavía los judíos. Entonces, es ese mismo Espíritu que se puede llamar Espíritu de Dios, se puede llamar Espíritu Santo, pero es el mismo que nos está habitando, es el mismo Dios, ¿no? Sí, que no es más que el amor. Bueno, el amor que ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo, dicen romanos. Es eso, es el amor. Entonces, creer que una persona que nadie le habló de Dios, y de la importancia de la fe, está por debajo en consideración de Dios Padre Creador, es que, parece que nos estamos quedando un poco miopes, ¿no? Claro. Fue el recorrido que hicimos nosotros como Escuela del Espíritu Santo, entender eso, ¿no? Si es muy esperanzador, pues si crea o no crea, se va a salvar, es nuestro papá, nos va a salvar, nos quiere salvar, nos va a dar la oportunidad a todos, aunque no creamos en él, ¿no? Si tenés amor, si das amor, bueno, lo dicen, ¿no? Seremos juzgados por el amor, no por si te confesaste, comulgaste cristianisa, solamente. Después viene el sostén. El sostén. El sostén, el que necesitamos. El sustento. Bueno, tenemos una frase de Santa Teresa de Jesús, el Espíritu Santo como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad, que lo que nosotros habríamos conseguido en meses y años, remando con nuestras solas fuerzas. Y ahora vamos a escuchar, como nos decía Gaby, la secuencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, manda a tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, pon en tus dones espléndido, Luz que penetra a las almas, fuente del mayor consuelo. En dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, Llego en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos. Entra hasta el forno del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Llega la tierra en seguida, sana el corazón enfermo, Lama las manchas sin funder, calor de vida en el hielo, Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Estamos en Bien de Paz, estamos en Radio María Argentina, en el programa de la Comunidad de LEM. Hoy estamos hablando del Espíritu Santo, y de la Alianza de la Paz. Estamos con Cecilia Cobos, con Silvina Cobos, y con Gaby Lozano, que son del grupo de la Escuela del Espíritu Santo. Y nos quedamos hablando un poco de la Alianza, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Querés contarnos un poquito, Gaby? A ver, la Alianza en realidad es una espiritualidad, ¿no? Es una espiritualidad que está basada en el Magisterio de la Iglesia, por supuesto, que está enraizada en la Palabra. Y que nace como una educación para abrazar a la humanidad. ¿En qué? En lograr la paz. El anhelo más profundo del hombre es la paz, pero no la paz como está también en la Biblia. No como la da este mundo, sino la paz de Dios, ¿no? Que empieza en el corazón de cada uno. Sí. Y solo cuando uno tiene paz en el corazón, tiene la capacidad de vivir en sintonía con el otro, que también es hermano, hijo del mismo padre creador, porque ya lo que nos diferencia está en un segundo plano. Nos une el ser familia, ¿no? Sí. Con el otro. Claro. Y afecto más allá de la fe que profesen. Claro. Esta espiritualidad propone dos formas de oración, que se llaman el Santo Rosario, Rosario y Oración, Sí. Y la Oración Santa. Bien. ¿Qué es lo lindo de esto? Nosotros, viste que te contábamos que... Santo Rosario y Oración Santa. Sí. Que yo te contaba que fue muy loco que nosotros antes de ser Alianza de la Paz, habíamos dicho cada año cerrémoslo con la alianza con el Espíritu Santo. La realidad es que la alianza es como una respuesta que damos al llamado de Dios Padre, ¿no? Sí. Entonces nosotros nos estamos parando diciendo, sí, yo recibo y te doy mi sí también, como lo dio María. Sí. A lo que vos me querés dar. ¿Qué me querés dar? Paz. ¿Qué me querés dar? Unidad. ¿Qué me querés dar? Sentirme hijo. Hijo, claro. Sentirme amado. Amado. Sí. Y como tal, hacer imagen y semejanza. O sea, también poder amar al otro. Sí. Los que somos padres sabemos, un padre quiere a su hijo, esté haciendo lo que esté haciendo, esté obrando bien o esté obrando mal. Y cuando Jesús murió en la cruz, no murió por los que lo iban a seguir. Él murió absolutamente por todos. Entonces es como esta alianza de la paz, es como una espiritualidad que busca dar respuesta a ese tengo sed, ¿no? Que nos dijo ahí. Es decir, nosotros somos como tus ovejitas y te necesitamos, ¿no? Claro. Saber que hay alguien que dio y que la sigue dando a su vida con nosotros. Entonces, nos enseña dos oraciones. Y ahí, el santo rosario, rosario oración, es el que rezamos los católicos. Es una oración de alabanza. Sí. Que invoca a Dios por su santa sangre, por la santa sangre de su hijo y por intercesión de la Santísima Virgen María. Ella es madre de su hijo y es madre nuestra, que también la dejó en la cruz. Hoy en un momento en un corte ponían una canción que decía, sangre y agua que brota del corazón de Jesús, ¿no? Estas oraciones son a esa misma sangre de Jesús. La hacemos los católicos, pero rezando por toda la humanidad. No. No. ¿Y cómo es? Sí. ¿Cómo es? Los que lo escuchan en la radio no lo pueden ver un poquito. Para los que lo escuchan, pero no lo pueden ver, se los vamos a describir. Es un rosario que tiene cinco decenas. Sí. Es rojo por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo. Tiene el signo del Espíritu Santo. Sí. Y tiene, en cada decena, cuando uno lo reza, va alabando al Padre. Y en cada una de las decenas va pidiendo por cada pueblo o nación de cada continente. Entonces, vamos a pedir primero por América, después Europa, África, Asia, terminando por Oceanía. Y que estamos alianzando, ¿no? Con la oración. Cuando finaliza, este rosario tiene la cruz de la unidad. La cruz de la unidad que es conocida por el que la dio a conocer el movimiento de Johnstatt. Que, si no la conocen, la pueden buscar y es divina. Tiene a Jesús en la cruz. Y María está al pie de la cruz, abrazando a su hijo y con un cáliz sosteniendo la sangre de su hijo. Claro. Y lo increíble es que María está cumpliendo su misión, que es cuidar la sangre de su hijo, mirándolo a él. Entonces, que también es toda una enseñanza, ¿no? Hacer lo que tengamos que hacer, pero mirándolo a él, ¿no? Sí. Que él vela porque hagamos las cosas bien. Sí. Que no se nos caiga el cáliz. Una salvación. Sí, exactamente. Y es el plan de Dios, es el plan de salvación, ¿no? De todos. Y la salvación tiene que ver... A toda la humanidad. Claro. Murió Jesús por eso. Para salvar a toda la humanidad. No, ni siquiera al pueblo elegido ni a nosotros, sino murió por todos. Por la humanidad, por... Y la madre está sosteniendo ese plan de salvación. Claro. Asistiendo a su hijo en la cruz. Y eso es... Es la... La paz es eso. Es como viene a... A formar una conciencia distinta, ¿no? Ajá. Que nosotros teníamos pensado que... Jesús no salvaba a nosotros. Y no. Jesús salva a toda la humanidad. A todos los hermanos bajo el mismo Dios. Porque es un mismo Dios. Es un bendito pueblo de Dios. Claro. Entonces, salva a mi hermano el judío, a mi hermano el musulman, y hasta el que no cree, pero hace buenas acciones en el amor. Y que no salvas el amor. El amor. Bueno. Y tenemos algunos mensajes que estamos recibiendo. Hola, soy Carmen de San Andrés. La primera víspera de Pentecostés que pasé sola había muerto mamá y la pasé con Radio María. Una vela prendida y yo esperando al Espíritu Santo. Por supuesto, vino y me dejó su compañía. Qué lindo. Bueno, sí. Tenemos otro mensaje. Hola, buenas y bendecida noche. Gracias por el programa y las enseñanzas. Que el Santo Espíritu nos lleve a la gracia. Juan. Hermoso mensaje. Los dos. Muchísimas gracias. Los invitamos a todos a que nos escriban, que nos cuenten sobre su experiencia con el Espíritu Santo, la Alianza de la Paz. El número es más cincuenta y cuatro nueve tres cinco uno ocho uno siete uno cinco nueve tres. El número lo tienen también en streaming. Estamos entrando en la página de Radio María y ahí en YouTube lo pueden ver en vivo. Y también, bueno, recién estábamos pasando la imagen de la cruz de John. Con estar con María y ahí con la cruz, ¿no? Al pie de la cruz. Exacto. Bueno. Entonces decíamos que la Alianza tiene dos formas de oración. Este, bueno, este que les estábamos describiendo es el Santo Rosario, que es el que hacemos nosotros los católicos. Sí. Pero lo estamos rezando por toda la humanidad, ¿no? Con Rosario de María, pero la unión de la del Espíritu Santo y la red de la unión. Exacto. Y la siguiente oración, que es increíble, es la oración santa. La oración santa es una, también son cinco decenas. Sí. Tiene a una, tiene una paloma, pero que no es ya la paloma del Espíritu Santo, sino que es la paloma de la paz. Ajá. Porque la gracia mayor que nos deja el Espíritu Santo es la paz, ¿no? La paz, ¿no? Es una palabra de luz. Cuando uno lo reza, a esta oración la podemos rezar nosotros los católicos, por supuesto, por toda la humanidad, pero con toda persona que quiera rezar por la paz. Y es cuando también vamos rezando en cada una de esas decenas, por cada uno de los cinco continentes. Y nos movemos cuando estamos, por ejemplo, rezando por América. Sí. Es muy lindo porque uno dice, bueno, hoy, ¿qué le está pasando a América? Bueno, en la Argentina sabemos lo que nos está pasando. En España, en Brasil, perdón, en Venezuela, en Brasil, en Colombia. Vamos recorriendo las circunstancias de la vida de un hermano que no conozco, pero que seguro necesita de oración. Y lo que es lindo es que nos estamos uniendo con toda otra forma de oración. Cuando nosotros rezamos, la oración santa es como se están uniendo nuestras oraciones a la oración que hace un judío en el Muro de los Lamentos. Nos estamos uniendo, claro, se suma a la oración del musulmán que cinco veces por día se arrodilla, se postra en tierra. Es sumatoria de oraciones a Dios. Es como los hermanitos que no se llevan bien, pero un día se juntan y dicen, bueno, hoy vamos a poner la mesa y hacer lo mismo a papá y a mamá, nos vamos a portar bien. Aunque no seamos iguales, no creamos lo mismo, no pensemos igual en un montón de cosas, pero vamos a estar haciendo algo juntos para papá y mamá. Es una rueda de luz. Es una rueda de luz, ¿no? Otra que también escuchábamos una canción que decía poner luz en la oscuridad. Sí. Esto es luz en la oscuridad que vivimos todos y cada uno, ¿no? No es que no hay luz en algún lugar del mundo. No hay luz en muchos corazones, incluso en el nuestro, en algún momento. Esto es poner un poquito de luz y de calor alianzándonos con toda persona que, en algún momento y en su oración, está pidiendo por la paz. Y descienda la paz. Y descienda la paz. La paz de Dios. Uniéndonos toda la humanidad para que descienda la paz en los corazones de cada uno. Y esta alabanza dice mi Dios, tu Dios, que significa mi Dios y el Dios del hermano, que por ahí lo ve de otra manera o con otro nombre, porque es el mismo papá. Es el mismo Dios que nos crió a todos. Alá. Alá. Con otros nombres, ¿no? Alá, por ejemplo. Entonces, eso es lo novedoso, lo que a mí me llena el corazón, es saber que puedo rezar por y con un musulmán. O sea, me emociona y por eso es este amor que nosotros tenemos y que lo queremos hacer conocer, porque te da amor, te da esperanza, te da salvación, te llena de luz y saber que podemos salvarnos y que Dios lo que más quiere es que seamos hermanos, ¿no? Que seamos hermanos y que luchemos todos juntos por la paz y que invoquemos esa paz de Dios, porque Él necesita que nosotros la cuidamos, ¿no? No es como que... Una nueva humanidad renovada por la paz, una luz se filtra en la oscuridad, una gracia de unidad sanará y transformará las heridas de este mundo quedarán atrás. ¿Quién se vas? ¿Quién te vas? ¿Quién te vas? ¿Quién te vas? Se te invita a vivir en alianzas de paz, un perdón recibirás y también lo darás. La paz es un sueño al que no hay que renunciar, semillas en el desierto ya germinarás. ¡Ven te vas! ¡Ven te vas! ¡Ven te vas! ¡Ven te vas! Unir, transformar y remarar. La paz es un sueño, al que no hay que renunciar. La paz es un sueño, al que no hay que renunciar. Y tenemos una frase de San Serafín de Saró. El verdadero fin de la vida cristiana consiste en la adquisición del Espíritu Santo. En cuanto a la oración, al ayuno, a las vigilias, a las limosnas y toda otra buena acción hecha en nombre de Cristo, no son sino medios para lograrlo. Y ahora vamos a escuchar el tema musical Eres. Si existe dolor en todos mis caminos, y es difícil verte cuando el día es gris. Este sufrimiento queda en mi silencio. Yo sé que a ti te tengo tan dentro de mí. Yo sé que sí. Y tú eres la fuerza que estará a mi lado, en mi corazón. Y yo quiero seguirte. No necesito nada, nada más. Y Dios, eres luz en mi camino. Y Dios, dueño de mi destino eres. Y sigues perdonando todos mis pecados. Una y otra vez vuelvo a fallar. Y tú eres la fuerza que estará a mi lado, en mi corazón. Y yo quiero seguirte. Y yo quiero seguirte. No necesito nada, nada más. Y Dios, tú eres luz en mi camino. Y tú eres la fuerza que estará a mi lado, en mi corazón. Y tú eres la fuerza que estará a mi lado, en mi corazón. Y tú eres la fuerza que estará a mi lado, en mi corazón. Y tú eres la fuerza que estará a mi lado, en mi corazón. Y tú eres la fuerza que estará a mi lado, en mi corazón. Y yo quiero seguirte. Y tú eres la fuerza que estará a mi lado, en mi corazón. Seguimos en Bien de Paz Estamos en Radio María Argentina Vamos a entrar en el último bloque Estamos hablando del Espíritu Santo Y de la Alianza de la Paz Y tenemos mensajes Buenas noches Radio María Estoy escuchando atentamente lo que comentan Desde el total desconocimiento con susto Si Jesús nos salvó a todos ¿Por qué deberíamos ser cristianos? ¿Y para qué Cristo nos mandó a bautizar a todo el mundo? Si da todo igual ¿Qué mérito tiene seguir a Cristo? ¿Para qué evangelizamos? Y ahora vamos a contestar Y tenemos otro mensaje más Hola, ¿cómo se le pide al Espíritu Santo que me acompañe? Nos dice Sergio de San Martín de Mendoza Muchas gracias por los mensajes Sí, sí, bueno, arrancamos con las respuestas ¿Les parece? El bautismo es Nos recibimos para justamente recibir al Espíritu Santo Para ser hijos de Dios Lo que hacemos es Nombrar a Cristo y seguirlo a Cristo Porque es el camino en la hora de la vida Lo que no hacemos es Invitar a los demás a ser cristianos Pero tampoco convertir a los demás A un judío o a un musulmán A que cambie su religión Respetamos las diferencias Claro, el que es católico es católico El que es judío es judío Nosotros creemos en Cristo Y obviamente es nuestro salvador Pero entendemos que el que no cree en Cristo También es salvador Porque Cristo murió en la cruz Es nuestro sostén para los cristianos Pero para un musulmán No creer en Cristo No quiere decir que está condenado Claro Es como encontrar un denominador común Para contestarle acá el mensaje Pero más allá de ese denominador común Para nosotros los católicos El bautismo es un sacramento Y es un sacramento muy importante Muy importante Bueno, un ejemplo que se me cruza Que hay un libro lindísimo Que se llama Hasta que Cuando llega el momento Cuando llega el momento Que escribe uno de los mártires de Tibirine Cristian de Yashé Que era el abad principal de una valía en Argelia Que él decía que tenía Le llamaba a ser un orante En medio de los orantes Que eran los musulmanes que oran tanto Y él tenía un amigo O sea, estamos hablando de un monje católico Que estaba en el medio de musulmanes En tierra musulmana Sirviéndolos Atendían Tenían médicos Sí Entre los monjes, por ejemplo Entonces Él tenía un amigo afuera Que se llamaba Mohamed Ajá Y decía que Cuando se juntaban a hablar Cababan aguas Pozos profundos Ajá Entonces un día se encuentran ellos dos Y este Mohamed le dijo Hace mucho que no cabamos pozos Ajá Entonces Cristian le dijo Sí Y le hace el chiste ¿Y qué agua vamos a encontrar Cuando lleguemos? Y él le dijo El agua de Dios Como diciendo Es la misma La tucha y la mía ¿No? Como que en la hondura De nuestro corazón El Dios que nos habita Es el mismo a todos ¿No? En toda la humanidad Entonces Nosotros creemos en eso Pero no lo podemos imponer Podemos contar lo nuestro Y más que eso no Pero no podemos imponerlo Y sí tenemos que respetar Al que Hora y ama distinto Y cree distinto ¿No? Respetar Dios nos dio la libertad Y Dios Estoy segura Que no va a respetar Si somos judíos Musulmanes O no creemos Lo que creemos En su misericordia Y lo que Lo que vale para Dios Es el amor Y lo que salva Es el amor Entonces Seamos nosotros cristianos Y amemos mucho Tanto como un musulmán O un judío Que ama mucho Y que ora A un mismo Dios Y eso es lo que nos une Pero nosotros Creemos en un Cristo En Jesús Que es nuestro Salvador Pero obviamente Y las personas que trabajan Y hacen acción Y la acción también es orar Que van a hacer el bien Es orar Entonces No es que Y no es que solo Nos salvamos Lo que creemos ¿No? Bueno Y los cristianos Y los musulmanes Y los judíos Y sus derivaciones ¿No? Las derivaciones Claro Y después teníamos El otro mensaje De Sergio Que nos pregunta En lo cotidiano ¿Cómo invoco al Espíritu Santo? ¿Qué le podemos ¿Qué recomendaciones Le podemos dar? Bueno En realidad El Espíritu Santo Lo tenemos todos Nos habita ¿No? Exacto Bueno ¿Y esa es la medida De cada uno? Decimos Sergio Nosotros ahora Estamos camino A Pentecostés ¿No? Sí Pentecostés Es el nacimiento De la iglesia Es cuando Dios Jesús parte Y le dice A María La encarga Y a sus apóstoles Que permanezcan Unidos Y en oración Hasta la venida Del Espíritu Santo Que yo Y después Le dice Les conviene Que yo Me vaya A mí me impacta Eso Les conviene Que yo me vaya Porque sabía Que venía Su Espíritu Entonces A Sergio Decirle esto Que espere Su Pentecostés Pero que lo pida Porque tanto El Espíritu Santo Nosotros lo invocamos Ven Ven Invitarlo A venir Como decía Silvia recién Dios nos hizo Libres Y en nuestra libertad Y volviendo Con lo que es Alianza Uno tiene que Volver A Dios En la figura Del Espíritu Santo En la persona Del Espíritu Santo Entonces Pedirlo Pedirlo Contra el deseo Pedirlo Yo creo que Conversar Conversar con él Yo voy en el auto Y por ejemplo Lo que voy hablando Lo voy hablando Y yo sé que él Me va a escuchar Y que me va a ir Y si estoy atenta Y estoy dispuesta A escucharlo Lo voy a ver Lo voy a ver Por ahí en otra persona Que me contesta O en la vida En el cotidiano Es hablar con él Conversar Invocarlo En el diario En el vivir En cada decisión En cada Siempre nos vamos Mandar una respuesta Una señal Y además que Bueno Él Nos soñó Nos tejió En el vientre De nuestra madre Entonces Conoce mejor que nadie Muchas veces No atosigarlo No decirle Quiero esto 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 Porque lo vamos Condicionando Y que a veces Lo que nosotros queremos No es lo que Lo que No va por ahí Entregar lo que le pasa A nuestro corazón A mí Yo siento esto Como nos enseñan ahora Ser asertivo Yo siento esto ¿Qué hago con esto? Sí Pedirle a María A su esposa Que por su intercesión También Nos asude ¿No? El Espíritu Santo Ven por medio De la poderosa intercesión Del Inmaculado Corazón de María Bueno Así que en cualquier lugar Y desde Desde que nos levantamos Podemos Podemos invocarlo Y manifestar Este deseo Esa voluntad De 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 llamarlo Bueno Y Íbamos a hablar De las gracias Las gracias En En realidad Cuando Nosotros pensamos Que Que no hacemos nada Y Que estamos en el medio Del campo Y por ahí Digo ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer Por la paz? ¿O qué? Siento que no puedo hacer nada Y la verdad Que Que uno Al orar Y hacer estas alabanzas Lo que estamos pidiendo Son las gracias ¿No? Las gracias Que Que en realidad Son gratuitas Son Son Las gracias Que nos concede Dios Sí Y que Que al pedirlas Estamos haciendo un montón Mucho Muchísimo ¿No? Eh Y al estar rezando Nos ¿Cómo se dice? Nos respeta ¿No? Y Y siempre Tenemos que abrir Nuestro corazón Y tenerlo Abierto A la gracia de Dios Que es Que nos ayuda Claro La gracia de Dios Nos ayuda Y Y nos conduce Por el camino Correcto Por el camino Correcto Y forma nuestros corazones Y la conciencia ¿No? Nos transforma la conciencia Pero Estos Estas alabanzas a Dios O sea Rosarios El Santo Rosario Rosario de Acción La Oración Santa Sí Eh Que son de la Alianza de la Paz ¿No? Que Que nos enseña Que María Madre de la Humanidad Derrama A través de ella Derrama Estas tres gracias Que son las principales Por supuesto Hay muchas gracias En estos rosarios Pero bueno Las principales Son estas tres gracias Que son La gracia de la reparación La gracia de la transformación Y la gracia de la unidad La reparación La transformación Y la unidad La unidad La en realidad La reparación Es Identificar Que es lo que yo Tengo que cambiar Que es lo que No solo yo ¿No? Primero empiezo Por el mismo Pero en realidad Que es lo que Que hace mal La humanidad ¿No? La tierra El aire Lo que estamos Perjudicando A todo lo que Que es Para el bien Como ser Y Que en realidad A quien le podemos Pedir ayuda Y ayuda muy especial Es al niño Jesús De Praga Que el niño Jesús De Praga Es el que se le rompieron Las manitos Y le repararon Las manos Y como es el niño Y tema del niño Y es Ese mismo Dios Sabemos que Él nos puede ayudar A identificar Que es lo que Nosotros tenemos Que reparar Y una vez Que hayamos reparado Parte por supuesto Que siempre Tenemos que reparar Hasta el día Que morimos ¿No? Recién ahí Va a La gracia De la transformación Que la gracia De la transformación Es realmente La gracia De la conciencia Nos transforma La conciencia Pero esto sucede Que de sentirnos De sentirnos Hermanos De sentirnos Hijo de un mismo Dios Te vas transformando La conciencia Claro Pero en realidad Te vas transformando Cuando uno va Orando Cuando uno va Alabando Cuando uno va Por lo menos A mí me pasó Que me costó un montón Aprender a rezar El rosario rojo Y después Lo iba rezando Y hoy No puedo dejar De rezarlo Porque me doy cuenta Cómo se me transformó La mirada Del corazón Cómo Yo nunca me imaginé Que iba a ver A un judío Hermano mío De poder rezar Y aceptarlo Como es ¿No? Claro Pero eso fue Las alabanzas La oración Y la disposición De un tiempo Para hacerlo ¿No? Porque uno también Tiene que Tener las ganas Y la apertura De corazón Pero esta transformación De conciencia También es la transformación No solo mía Sino de mis hermanos De mi familia De mi pueblo De los países Y naciones De los continentes Porque rezamos Por los continentes Por eso Lo que yo digo Cuando estás solo En medio del campo Y sentís que no haces Nada por la paz Cuando uno reza No sé Nosotros estamos Difundiendo la oración Santa Que es por la paz Esa rueda de luz Que nos Nos transforma Sabemos que estás haciendo Mucho Es como Que desciende las gracias ¿Para qué? Para trabajar por la paz ¿No? Estamos trabajando Por la paz Y por la unión De las tres religiones Monoteístas Y sus derivaciones Y tanto que se necesita En este mundo Tan oscuro Y de tanta guerra Y de tanta Tanta violencia Pensar que uno Que rezando esto Aporta muchísimo Aunque no lo veamos Aunque no veamos A nosotros Realmente sabemos Que las gracias existen Y que va reparando Los corazones Del mundo entero Son Empezando por Claro Entonces Reparación Transformación Y la unidad Y la gracia De la unidad Es la gracia De nosotros Con Dios Claro Y de nosotros Como hermanos Sí Respetando las creencias De diferencias Para vivir en amor Y en la paz De Dios Nuestro Señor También los invitamos Todos los días A rezar cinco minutos Por la paz Nosotros como escuela Y el Padre León también Rezamos a las 20 horas Cinco minutos Por la paz En los cinco continentes Estemos donde estemos Estamos cinco minutos Para tener un cambio De conciencia Para dejar las diferencias Y unirnos Bueno Ustedes saben Que este es un programa De la parruquia Santo Tomás Moro Y de la comunidad Belén Así que Con mucha alegría Los visito A último momento Para darles Esta bendición También para el mundo Les cuento De paso Que estamos Trayendo un retiro Para jóvenes Así que vengo De hacer una misa De envío Y de estar allí Con los Dándoles el envío A los servidores De este retiro Se llama EFETA Está llegando A Argentina Es una especie De maús Para jóvenes Así que Para los que son Del retiro De maús Ya conocen Un poco De esto Y ahí vamos Así que Les dejo Una bendición Y que todo esto Que hemos rezado Hoy Ayude Para que la sangre De Cristo Nos cubra Al mundo entero Con su paz En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén